En Epicentro TV revelamos anoche que hay un informe de la Diviac según el cual hay un total de 188 comunicaciones entrantes y salientes entre el abogado Daniel Maurate Romero y los investigados por el caso Cuellos Blancos, César Inostroza, Edwin Oviedo Pichotito, Alberto Chan Romero y Antonio Camayo Valverde. ¿Qué hacía el señor Maurate conversando en 188 oportunidades con implicados del caso Cuellos Blancos? En la cuenta de Twitter de Epicentro también publicamos algunos detalles de sus llamadas con el ex juez supremo César Inostroza. Por ejemplo, en uno se dice que el nuevo ministro de justicia Daniel Maurate también tiene llamadas con César Inostroza, otro de los procesados por los Cuellos Blancos. Registran 28 llamadas entre el 2015 y el 2018 en los dos teléfonos de Maurate y los dos de Inostroza. Cuando Maurate fue ministro de trabajo entre el 2015 y 2016 tuvo 13 llamadas con César Inostroza y después ocurrieron las 15 restantes. ¿De qué hablaba el señor Maurate con el ex juez supremo César Inostroza? Hoy el premier Alberto Tárvila se refirió a la denuncia que publicamos anoche en Epicentro. Un poco se han hecho algunos ajustes al gabinete, relanzando las políticas públicas de gobierno en todos los sectores, por ejemplo, en el Mincetur, para fortalecer la presencia del Perú en los mercados internacionales. Se le ha encargado al ministro avanzar con el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con la India, que va a ser muy importante para nuestros productos. En el tema de trabajo, relanzar la política pública sobre empleabilidad, formalización del empleo que se le ha encargado personalmente al ministro que ha juramentado ayer. En materia, digamos, de educación, va a continuar la política del gobierno por el buen inicio del año escolar o la continuidad del año escolar. Una supervisión especial en el tema de la infraestructura que preocupa tanto a la presidenta de la República y un encargo especial que es el hecho a la señora ministra de Educación, que es la capacitación de los maestros a nivel nacional. En el caso de justicia, el señor ministro se le ha encargado el relanzamiento de las tareas propias de este ministerio. Por ejemplo, hay que terminar y reimpulsar la revisión del Código Civil, que es un código tan importante que resuelve la vida a millones de peruanos. Ver cómo está la implementación del nuevo Código Progresal Penal. Y lo digo, la consistencia... Bueno, justamente en ese momento se iba a referir al señor Madurate. Están buscando el momento preciso. Pero bueno, Madurate no está investigado por el caso de Coyos Blancos, pero hay jueces y fiscales que han sido relevados de sus puestos por tener estas vinculaciones. Pero ahora a él se le nombra ministro de Justicia, nada menos.